Levantarse temprano, correr a la escuela, tomar clases, pensar, aprender y hacer ejercicio. Después de todo esto viene... ¡Ah! El recreo. A esta hora los niños están más que hambrientos. Necesitan un refrigerio sano que les ayude al desempeño intelectual, crecimiento y prevención de enfermedades. Opta por alimentos de temporada. Evita grasas saturadas. Utiliza una brocha para aderezar un poco las verduras con aceite de oliva, aguacate o uva. Evita los embutidos. Prepara sándwiches con ingredientes bajos en sodio y menos procesados. Utiliza con moderación el pan y cereales. Acompaña las tortas con aguacate, tomate, lechuga y brotes de soya. Sustituye de vez en cuando los lácteos por leche de soya, arroz o almendra. Utiliza en pequeñas cantidades los aderezos que contienen sal, azúcar y grasas. La fruta es un excelente postre en lugar de pasteles y dulces. Acostumbra a los niños a tomar agua simple. Selecciona junto con los niños los refrigerios semanales para que aprendan a balancear y combinar los alimentos.